En la jugada termina la primera mitad de este encuentro poniéndose el marcador a favor de Pumas 26 puntos, 0 puntos para el equipo de Pieles Rojas, categoría infantil AA, temporada 2013 Va a dar inicio la segunda mitad de este encuentro entre los equipos de Pumas de la Universidad Autónoma Nacional de México El equipo de Pieles Rojas del Instituto Politécnico Nacional, marcador hasta el momento 26 puntos para el equipo de Pumas 0 puntos para el equipo de Pieles Rojas, categoría infantil AA Primera oportunidad, 10 yerdas por avanzar para el equipo de Pumas Viene segunda oportunidad, 5 yerdas por avanzar para el equipo de Pumas Pasos casi interceptados por el equipo de Pieles Rojas El equipo de Pumas viene con su tercera oportunidad, 5 yerdas por avanzar, de la yarda 41 Yerdas por avanzar para el equipo de Pumas En el equipo de Pumas viene con su tercera oportunidad Viene la serie ofensiva por parte de Pieles Rojas Primera oportunidad, y ya está por avanzar desde la yarda 28 Segunda oportunidad, mismas 10 yaldas por avanzar para el equipo de piedra rujas Viene ya la tercera oportunidad, 8 yaldas por avanzar para el equipo de piedra rujas Excelente trabajo de la defensiva de Pumas Nuestra carrera logra perder una yarda, 2 yaldas Viene la sede defensiva por parte de Pumas, desde la yarda 45, primera oportunidad y 10 yaldas por avanzar Desde la yarda 39, viene el equipo de Pumas, primera oportunidad y 10 yaldas por avanzar nuevamente En la yarda tenemos touchdown por parte del equipo de Pumas En este momento se pone 32 puntos a braves al equipo de Pumas, 0 puntos para el equipo de piedra rujas Viene el intento de punto extra por parte de Pumas Puntos a los vuelos, el marcador se mantiene 32 puntos favoreciendo al equipo de Pumas Cero puntos para el equipo de piedra rujas, categoría infantil, doble A, temporada 2013 Viene la primera oportunidad para el equipo de piedra rujas, 10 yaldas por avanzar Como un fútbol Como un fútbol Mismo que es recuperado por el equipo de Pumas El equipo de Pumas es la yarda 24 Primera oportunidad y 10 yaldas por avanzar Segunda oportunidad y cinco yardas por avanzar para el equipo de Pumas. Viene segunda oportunidad para el equipo de Pumas, después de un castigo, 14 yardas por avanzar para el equipo de Pumas. En el lugar tenemos tostado por parte del equipo de Pumas. El marcador se pone 38 puntos favoreciendo al equipo de Pumas. Los árbitros dan por terminado el encuentro. El marcador final para este encuentro entre Pumas y Pieles Rojas es de 40 puntos favoreciendo al equipo de la Universidad Autónoma Nacional de México. Cero puntos para el equipo de Pieles Rojas. Este encuentro termina en el tercer cuarto, por orden de los oficiales, por regla. Pumas. ¡Gracias! ¡Gracias!